Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Arellana Colmanares, directora de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura. El día de hoy les vengo a invitar a que participen en dos convocatorias que es en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, a través del apoyo a instancias estatales de cultura, AIEC, y la Secretaría de Turismo y Cultura, y por supuesto, a través del Fondo Editorial del Estado de Morelos. Es la convocatoria de Obra Inédita 2020 y la convocatoria de Novela Gráfica Marambo. Todas las convocatorias las pueden encontrar disponibles en el sitio oficial de nuestra Secretaría, www.turismoyculturamorelos.gob.mx, y ahí pueden descargar las bases. Obra Inédita tiene cinco categorías, narrativa, ensayo, cuento infantil y juvenil, dramaturgia y poesía. Y Marambo, pues bueno, es novela gráfica, así que a todos los ilustradores que quisieran participar, por favor, pues están abiertas las convocatorias. La fecha límite para Obra Inédita es para participar el viernes 31 de julio, y la siguiente es de Marambo el lunes 14 de septiembre. Cualquier duda o comentario que tengan respecto a las convocatorias, nos pueden escribir un correo a publicaciones.morelos.gob.mx, y aprovechemos este tiempo de contingencia pues a crear historias maravillosas. Gracias. Gracias.